Enrique Molina Jara Enrique Molina Jara nació el 11 de diciembre de 1966. Es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia laboral, donde se destacan 19 en Codelco, Chile, principalmente en División Salvador y en la Gerencia Corporativa de Innovación Tecnológica. En los últimos años se ha desempeñado en Fundación Chile. Durante su época en Codelco, Chile, se desempeñó como Director de Proceso y Planificación de Operaciones Hidrometalúrgicas y Concentración de Minerales. Jefe de Operaciones, Director de Innovación y Negocios Tecnológicos, Director de Programas Tecnológicos, Director de Proyectos, Director de Recursos Minero y Desarrollo, Gerente de Recursos Mineros y Desarrollo. En este último rol fue responsable de la formulación del Plan de Negocio de División Salvador y de las actividades que viabilizan su cumplimiento. Geología y Exploración, Planificación Minera Metalúrgica, Portafolio de Proyectos de Innovación, Gestión Comercial y Diversos Estudios de Ingeniería. Actualmente, trabaja en Fundación Chile, donde ingresó en 2014 como Director de Innovación en Minería, liderando la construcción del Roadmap. Hoy, Enrique es Director de Innovación en Minería, responsable del Programa de Innovación Abierta en Minería, iniciativa pública-privada, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de un ecosistema de innovación que permita transitar desde la economía de recursos naturales a la economía del conocimiento basado en el desarrollo de capacidades tecnológicas. Enrique, felicitaciones por tus 25 años de trayectoria profesional.